De otro lado, en Chota, con diversas actividades se celebró el Día de la Biblia, fecha que busca promover en la población católica el contacto con la Sagrada Escritura. Bajo el lema, el cielo y la tierra pasará, pero la palabra de Dios nunca pasará. Se llevaron a cabo diversas actividades por el Día de la Biblia. Para los católicos, este día guarda relación con la celebración del Día de San Jerónimo, el hombre que dedicó su vida al estudio y a la traducción de la Biblia al latín. En Chota, feligreses recorrieron las calles y se concentraron en la Plaza de Armas. El sacerdote Fernando Vázquez resaltó que la Biblia representa un mensaje que todos debemos leer. Nuestro pueblo es un pueblo que sufre diferentes problemas, problemas sociales, económicos, injusticias. Y ante esa situación, creo que la Biblia es un mensaje que siempre es actual, ya lo dice el mismo texto, el cielo y la tierra pasará, la palabra de Dios nunca pasará. Es un mensaje actual para todos nosotros. Septiembre es considerado como el mes de la Biblia debido a que la sociedad bíblica mantiene lazos tanto con la Iglesia Evangélica como con el Vaticano. El Día de la Biblia es una celebración que se lleva a cabo en varios países, los cuales no coinciden necesariamente en una misma fecha. Asimismo, la celebración es realizada por diferentes grupos religiosos que se relacionan con la Biblia en alguna manera, entre ellos evangélicos, católicos, romanos y ortodoxos.